Hoy venimos acá al Hospital de Paso de los Toros en primer lugar para ya poner en nombramiento al nuevo director, al doctor Martín Echarte, médico cirujano que trabaja ya aquí en la localidad, que está radicado en la localidad, en el cual va a tener y va a contar con todo nuestro apoyo. Y después reafirmar en el cargo y que continúe en el cargo la doctora Paola Rodríguez, que con este nuevo equipo pensamos en esta etapa que viene poder trabajar para mejorar. Queremos agradecerle también a la dirección saliente por todo este tiempo que hemos trabajado en conjunto. Y hoy tenemos como principal noticia esta de gestión, con este nuevo cambio de gestión de este equipo para continuar nuestro periodo. Y lo otro es ya comunicarles a ustedes que estamos comenzando en hace el inicio de la reparación del centro del hospital. Este es un hospital de muchísimos años, que tiene una serie de carencias a nivel del edilicio que son notorias. Ya en el día de hoy ya se adjudicó una licitación para empezar a trabajar en toda la parte de pluviales, sanitaria que tiene y también la reparación de todo lo que es la emergencia. Y bueno, y a la vez entrarles a comunicar que ya estamos trabajando desde ACE, con nuestro departamento de arquitectura, en la remodelación total del centro. Tenemos que mejorar lo que es la parte de las policlínicas, que como ustedes saben las policlínicas de especialidades tenemos que mejorar, tenemos que mejorar el tema a nivel de las salas de internación. Ya se ha trabajado en el bloque quirúrgico y ya se ha trabajado en la sala de rayos X, pero vamos a hacer una intervención en el 100% del edificio. Y esto lo podemos hacer por una cosa muy importante, que es el apoyo de la Intendencia de Tangoerenbó, que por eso quiero remarcar mucho este apoyo de Wilson Esquerra, en el cual nos va a brindar la Intendencia en el orden de los 20 millones de pesos para poder en ACE llevar adelante esta sobra. Y también con el apoyo de lo que es la alcaldía. Con Luis venimos trabajando desde el inicio, ¿verdad?, desde que prácticamente él está en el cargo, que fue reelecto, para poder nosotros mejorar. Y vamos a tener un apoyo muy importante de las Fuerzas Armadas, que por eso hoy también el general está aquí con todo su equipo, con el apoyo de funcionarios para poder ir realizando la sobra. Nosotros en este trabajo mancomunado de todos estos miembros de parte del gobierno, la Intendencia, Fuerzas Armadas, y lo que se hace, vamos a poder hacer muy buena obra en este hospital. ¿Por qué? Porque el paso de los toros lo está necesitando y no lo está necesitando esto de manera, con mucho proceso burocrático. Es algo que lo está necesitando ya. En el departamento de Tacuarembó hemos hecho ya mucha obra. Nosotros desde que entramos hemos mejorado muchísima policlínica, hemos trabajado en el hospital, se creó el primer centro cardiológico de ACE, estamos haciendo los cateterismos que está funcionando, pudimos aumentar el CTI. Y nos venía quedando para traspaso de los toros. Esto no es un pedir disculpas a la población, porque no es el concepto. Nosotros tenemos, ustedes se pueden imaginar, que ACE es muy grande, es un lugar con 900 hijos. Los propios departamentos son muy grandes. Y tenemos que ir marcando prioridades, ¿verdad? Y bueno, y ahora llegó el momento de ponernos a trabajar fuerte aquí, en el hospital de Paso de los Toros, para que todos los isabelinos tengan la atención, ¿verdad?, que tienen y que merecen tener. Y bueno, y ahora estamos nosotros incorporando otro vehículo, otra unidad de traslado común, cero kilómetros, ¿verdad?, que están entrando a nivel de ACE. ¿Por qué se, digamos, demora el mantenimiento de las mismas? Porque, bueno, no fue hace mucho que se entregó esa ambulancia a alguien. No, ¿sabés lo que pasa? Hyundai hizo un cambio de modelo. Ustedes vieron que antes eran las H1, ahora son las estrategias. Cuando hay un cambio de modelo, que justo lo agarramos nosotros, eso te prolongó lo que fueron las entregas al país de todas las unidades. Y después pensar lo otro, a nivel de ACE, nosotros hemos incorporado en el orden, hoy tengo acá al jefe de flota. Si no me equivoco, esta debe ser como la 160 y pico. 176. Perdón, esta es la ambulancia 176 que hemos incorporado, ¿verdad?, nueva en ACE. Se pueden imaginar, están entrando y a medida que están entrando se van recuperando. Perfecto.